Bueno, más que Samamés es un juego, es una mezcla de dos pasiones que tenemos muchos niños y yo creo que muchos adultos, que es la pizza y la tortilla. Entonces, te planteas una tortilla patata y en el último momento, pues como jugamos con las pizzas, las líneas, pues mozzarella, con albahaca fresca, con rúcula o con un poquito de tomate seco. Imaginamos que la base es la tortilla y sobre la tortilla, pues oye, jugamos cada uno con las cosas que le gustan. A mí me gusta mucho el queso, aunque no me lo permito mucho, me encanta la albahaca, el orégano, las hierbas frescas y el tomate seco también. Pero podría ser un pimiento choricero, podría ser un pimiento rojo o podría ser un trocito de cebolla caramelizada. Cualquier cosa que nos guste en casa, que hace de topping, y en este caso, pues bueno, dedicamos a la tortilla los dos juegos. En mi casa hay vicio con la pizza y somos adictos a la tortilla patata, así que las mezclamos en la sartén. Mandar puntuaciones, eh. Mandar puntuación, quiero ver mínimo, mínimo un qué, cuatro y medio sobre cinco. No, un notable. Un notable. Un notable. Un notable. ¿Qué tal la tortilla, chicos? Bien. Bien. Fácil, ¿no? Eso. Pues hemos hecho una tortilla, otra tortilla. Al final tiene los mismos ingredientes que una tortilla normal. ¿Qué es el de la tortilla? Patata. Patata o huevo. Y luego cebolla o lo que quieras, ¿no? Pero patata, patata y huevo siempre. Y tiene patata y huevo. Así hemos hecho una tortilla más pequeñita, de bocado, crujiente y luego para comer es mucho más fácil, ¿no? Y luego súper fácil de hacer, ¿o no? Y con esto, cuando hagáis un día en casa vais a quedar súper bien con los invitados, con vuestros colegas, con todo el mundo, ¿no? Sí. Hay que hacer cosas fáciles y luego, por eso que sean creativas y que sean distintas, para así la gente dice, joder, como, ¿eh? Qué chulo. Pues nada, yo he encantado con ellos, que bueno, que están encantados, ¿verdad? Los dos ayudantes así maravillosos que han colaborado. Además, además, en el caso de Joseba es casi profesional, porque es competencia mía, ¿eh? En otro restaurante. Muy bien. Nada, pues muy bien, ¿verdad? ¿Y vosotros? ¿Habéis pasado bien, chicos? Sí, bien. Bien. Una buena experiencia. ¿Claro? Buena. Una experiencia y hemos disfrutado muy bien. Sí. ¡Gracias!